Recuerda que los sábados son el mejor día para jugar. Juega por el paisita y conviértete en millonario. El número ganador es el... 9... 7... 6... 5. Repito, el número ganador es el... 9765. Felicitaciones a los ganadores y los esperamos el próximo sábado para que se conviertan en millonarios con el paisita. Feliz noche.